A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me demora la impaciencia Yo sí quiero conocerte y tú a mí Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío y tus llamadas son muy cortas Me pregunto si algún día te veré Por favor, dame una cita Vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre la puerta y cierra los ojos Vamos a vernos, poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre la puerta y cierra los ojos Vamos a vernos, poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía 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 Gracias por ver el video.